eso y familiarizándose con lo que le dije que leyeran y demás puede haber un ejercicio parte del mensual bien cifras significativas aquí bien y antes que pase a la siguiente ustedes también debieron haber visto las reglas del redondeo verdad lo vieron en casa que era la regla del redondeo que es aplicar o sumar una unidad al número antecedente es decir por ejemplo si yo tengo 25 8 por qué sale así oye aquí pasó algo ah ya lo sé por ejemplo 25 8 coma 5 1 5 a ver déjenme borrar esto aquí y yo les digo la siguiente pregunta cuántas cifras significativas aparecen en ese número que acabo de escribir en ese número cuántas cifras significativas hay yo multiplique un número y me dio ese valor cuántas cifras significativas hay aquí yo veo 6 ¿ustedes ven más? no profesor bueno entonces hay 6 cifras significativas después de haber multiplicado ahora vamos a aplicarle lo que se le llama la regla del redondeo que dice que a todo número que después de un punto o de una coma lo anteceda el número 5 o un número mayor a 5 se le aumenta una unidad a su antecedente bien es decir que si yo quiero aplicar el redondeo aquí a 5 cifras significativas 1 2 bueno aquí a 5 y quiero redondear redondear quiere decir aumentar en una unidad su número antecesor entonces quedará 258 coma 5 y el número antecesor del 5 que número es 2 y le tendría que aumentar perdón 1 y le tendría que aumentar una unidad más quedaría a 2 el 5 me redondeó al 1 y por eso quedó 2 coma 58 2 coma 58 coma 52 cuando hay números mayores a 5 vamos a ver las otras reglas cuando tienes un número mayor a 5 y a su derecha y números distintos de 0 se redondea si aquí hubiese un 0 y le piden 5 cifras significativas no redondeo pero si tiene a su derecha ceros y no tiene números y lo antecede un impar o sea el que tiene un 0 y lo antecede un impar si se redondea pero si lo antecede un par no se redondea los números menores a 5 no redondean a nadie 2 coma 58 2 no 258 perdón coma 4 3 este número son ambos mayores que 5 así que no se redondea vamos a verlo vamos a ver vamos a escribir 1, 2, 3, 4 coma 1, 2, 3, 4 ¿cuántas cifras significativas hay aquí? ¿chicos? 8 8, 8, 8 si hay 8 cifras significativas correcto ahora yo les digo redondé a 5 cifras significativas siempre considero las izquierdas como cifras seguras porque la teoría dijo que las que están a la izquierda son cifras ciertas y las que están aquí a la derecha después de la coma son cifras inciertas entonces considero aquí y tengo que redondear a cuánto le dije que redondeara 5 números sí, 5 números ajá entonces yo tengo que tomar en cuenta 1, 2, 3, 4 el quinto número es el 1 ¿verdad? pero la profe me dijo que debía aplicar la regla del redondeo debo tener 5 cifras significativas y ver si puedo redondear ¿de qué número se redondea? del 2 en adelante no, el número que redondea es el 5 todo número mayor al 5 redondea ¿el 2 puede redondear al 1? alguien que me diga si el 2 puede redondear al 1 no, exactamente entonces simplemente expreso mis 5 cifras significativas y queda sin redondear nada porque no hay un número mayor a 5 para redondear por ejemplo 1, 2, 3, 4 coma 1, 2 voy a poner 5 1 y yo voy a a redondear a 6 cifras significativas ¿qué número es? 1, 2, 3, 4 coma ¿qué número sigue? 6 cifras significativas 1 ¿y qué sigue? ¿qué número sigue? 3 correcto porque este 5 aumenta en una unidad su número antecesor ya vamos a hacerlo aquí 8, 8, 8 coma 9, 9 ¿cuántas cifras significativas hay ahí? ¿cuántas cifras significativas hay? 5, profes 2 5 5 cifras significativas 5 bien ahora yo quiero redondear a 3 cifras significativas ¿cómo quedaría? 889 listo listo el 9 redondea al 8 y me olvido de lo demás ¿lo vieron o no lo vieron? yo les dije que leyeran en casa ¿leyeron o no leyeron? bien ahorita sobre la marcha vamos a ir viendo de nuevo miren esto miren esto cantidad de cifras significativas 2 cantidad de cifras significativas 4 aquí también hay 4 aquí hay 6 aquí hay 5 aquí hay 3 y aquí porque solamente hay 2 porque el 0 a la izquierda no es significativo así que recuérdense de esa frase tú eres un 0 a la izquierda o sea que 0 a la izquierda no es significativo solamente hay 2 cifras significativas aquí hay 3 y aquí hay 3 el 7 el 3 y el 0 porque los ceros a la derecha sí se cuentan más los ceros a la izquierda no y aquí también hay 3 porque los ceros a la derecha sí se cuentan ¿esas reglas las tienen claras? ¿sí o no? vamos a esto si profe ustedes debieron haber ya visto esto en la casa dice ¿cuántas cifras significativas hay en los siguientes números? ¿cuántos hay aquí en 200 en perdón en 2.333 ¿cuántas cifras hay? rápido contesten 4 ajá y en 40.000 2 40.000 6 y bueno aquí la coma está como antes sería 498.000 o 49.890.99 hay 7 cifras en 3.2 2 cifras aquí en 0 5204.1 ¿cuántas cifras hay? 5 sí y así sucesivamente con eso ustedes ya pueden hacer esta actividad que es la actividad de la semana dice yo les doy esta cantidad y en cada espacio ustedes deben redondear a una cifra a dos cifras a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 y a 9 y a 10 cifras si yo redondeo a una cifra todo este número ¿qué número será? a una sola cifra ¿cuál sería? 6 9 correcto si yo redondeo a dos sería 8 coma ¿qué? 6 no 7 ahí está el 7 8 coma 8 y así sucesivamente van a ir aumentando hasta llegar a 10 cifras esa es la actividad de esta semana bien aquí dice notación científica y orden de magnitud bien les voy a explicar la orden de magnitud la orden de magnitud no es más que ustedes tengan un número mayor a 3.16 y le sumen 1 a su exponente vamos a ver 9,2 es mayor que 3.16 o menor oye 9,2 es mayor o menor que 3.16 9,2 es mayor o menor que 3.16 mayor ¿no? sí entonces eso quiere decir que si él está escrito en notación científica con el 0 como exponente le sumo una unidad y por eso quedó a 9,2 por 10 a la 1 ahora 4 es mayor que 3.16 o menor mayor entonces le sumo 1 a su exponente que será de 3 y llegará a 4 6.7 es mayor ¿verdad? que 3.16 así que le sumo 1 a su exponente 1 más 1 sería 2 quedará a 6 1,7 15 por 10 a la 2 2,8 es mayor o menor que 3.16 oye 2,8 es mayor o menor que 3.16 menor correcto entonces entonces por lo tanto se queda igual ahí no le tengo que sumar ninguno a su exponente ¿lo vieron? entonces 3,4 es mayor así que le sumo 1 a su exponente si vieron 2,3 es menor ¿verdad? así que queda igual 2,3 y 1,57 es menor así que queda igual ahora este que es un exponente negativo 3 es mayor o menor que 3,16 menor ¿verdad? queda igual vamos a ver el que le sigue pero 5,9 es mayor y tiene un exponente negativo así que tendría menos 7 más 1 será menos 6 ¿lo vieron? menos 7 más 1 que es igual a menos 6 bien actividades para el 15 que es la semana que viene la semana que viene nada más van a tener esta actividad notación científica y redondeo y orden de magnitud que es algo parecido así con notación científica que les voy a dar una teoría ahí en la plataforma quedará para el 22 ¿oyeron? o sea que debo subir dos actividades a la plataforma y igual a los modulares enviarles las dos actividades la primera que ya les dije esta que ya la estuvimos viendo es para el 15 y la segunda que es para el 22 que es el día que nos vemos el sábado que viene no no los voy a ver así que nos volvemos a ver